La volatilidad ha vuelto no porque la hayamos visto durante las últimas semanas en el comportamiento de los mercados, sino porque estos han adoptado este papel durante los últimos 20 años. Por ello, dice Marmubius, que más nos vale acostumbrarnos a ellas. El afamado inversor de Wall Street y gestor del Frankie Turnbetón asegura que estos periodos son los ideales para ganar dinero. Nos dice que ve en los fuertes movimientos una oportunidad para buscar gangas. Sin embargo, la celeridad con la que las encontremos es la clave, ya que según este inversor, en el pasado este tipo de frustraciones han sido en general de corta duración, pero cuidado con precipitarse. Desde el Insecurities señalan que a pesar de que es muy difícil determinar hasta dónde va a llegar la actual corrección, lo verdaderamente importante es que se están generando o se van a generar de durar cierto tiempo grandes oportunidades de compra. No obstante, recomiendo no sucumbir a un desenfreno a la hora de tomar nuevas posiciones ya que se prevén tensiones continuadas durante largo tiempo. No obstante, sí nos dice que conviene ir escogiendo valores y sectores en los que pretendemos invertir con un horizonte a medio y largo plazo.